Televisa Victoria presenta Con la ceremonia de la coronación de la reina comienzan los festejos del aniversario número 402 de la fundación de Tula, Pueblo Mágico. Televisa Victoria presenta Y aquí estamos contentos de inaugurar hoy, 19 de julio, la feria, la tradicional feria con el motivo de nuestro 402 años de fundación de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de Tula, tierra de historia. En el marco de las festividades de aniversario de nuestra fundación, les quiero comentar que estoy muy contento y debemos estarlo todos, todos los tultecos, los nacidos aquí y también los tultecos de adopción. Son ya 402 años que se fundó nuestra tierra, son 402 años de que nuestra gente ha, como siempre, se ha caracterizado por echarle ganas, por salir adelante. Y creo que a los que nos antecedieron no les debemos de quedar mal, debemos honrar ese esfuerzo, ese trabajo de los fundadores, de quienes llegaron aquí en busca de una esperanza, de una tierra próspera donde sus sueños se convirtiesen en realidad. Hermano, ha dado la vida de entrantos en estas tierras, y la historia de esta lengua en el momento, nos va a facilitar esta misión. Gracias a Dios. Sí, hermano, hemos pasado carencias y perú, pero las satisfacciones que le damos ni en el precio. Efectivamente, la conversación de los nativos a los cristianos es una misión que Dios ya no sería destinada al amado, sea el Señor. Señor, lo sé, aunque ya es que no todos han sido amigables, con la ayuda de nuestro Señor, de María Santísima, y de nuestro serán, y de Pablo San Francisco, vamos a seguir adentrándolos en estos territorios. Que estos ataques no pueden ser más bravos que nosotros, por este año. Despertemos en la tierra de forma. ¡Hasta ya! 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 Venimos en el nombre de Dios! Queremos que ustedes no lo conozcan. Concéquense, no luchan. Somos amigos, remores a demostarnos. A ser gente No somos enemigos Nuestra libertad Como un Dios Todopoderoso Queremos que ustedes lo conozcan Que ellos aman Que ellos cuidan Que es muy bueno Bien y 402 años De la ciudad más antigua del estado Efectivamente y es por eso Que desde que asumimos la administración Queremos y ha sido nuestro deseo Siempre impulsar Bastantes trabajos de toda índole Pero sobre todo aquellos que nos ayudan A conservar nuestras tradiciones Nuestra raíz Y sobre todo el sentirnos orgullosos De quienes somos, de donde venimos Y también hacia donde vamos Que es lo importante Reconozco la capacidad de gestión Que tiene el presidente Porque se, caray, echaron la casa por la ventana Son muchos días de fiesta Sí, son cuatro días Todos los tultecos estamos de fiesta Y nos sentimos honrados de quien nos visite Sean bienvenidos todos ¿Qué es lo que tendrán de festejos? Vemos que hay de todo absolutamente Así es, tenemos baile Gastronomía Juegos mecánicos Bueno, en fin Y además Están En los próximos días Dentro de las festividades Pues también hay torneos Deportivos De fútbol Karate Queremos que se vengan Se animen A darse la vuelta Aquellos que no conocen todavía Tula Aquí los espera Con los brazos abiertos ¿Qué es lo que tendrán de festejos? ¿Qué es lo que tendrán de festejos? ¿Qué es lo que tendrán de festejos? ¡Venga! Hoy, a 402 años Nos corresponde a nosotros Seguir trabajando Para que a Tula le vaya mejor Que Tula siga creciendo Que Tula sea ejemplo a nivel estatal Y soñemos que un día Sea ejemplo de bien a nivel nacional Lo podemos hacer Se vale soñar Pero también Hay que ponerle muchas ganas Y mucho trabajo Para que esto se haga realidad A cada uno Niños, niñas Jóvenes Señoritas Adultos Adultos mayores Nos corresponde Poner nuestro granito de arena Creo que entre todos Podemos hacer Que esto se vuelva realidad ¡Gracias! 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 Así, agradecer A los padres de familia De las señoritas Candidatas a Reina Tula 2019 Por haber Dadoles el permiso Y confiado en nosotros Para que hoy Después del concurso Gloria Primera Sea coronada Para este marco de festividades De aniversario A todos ustedes Señores padres De familia Muchas gracias Y a las señoritas Participantes También Nuestro respeto Como siempre Nos ha caracterizado Bienvenida Nuestra reina Tula 2018 Ella es Arifé Manda Jato Que se escuche fuerte El aplauso Y el grito De Tula Tamaulipa ¡Gracias! ¡Gracias! Tula 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! Tula 2018 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Debemos de estar muy contentos porque nuestro pueblo cumple un año más de su fundación. Gracias por ver el video. Muchas gracias a donde se encuentre nuestro señor gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Baja. Gracias. 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 ¿Qué nombre por favor? Cecilia Martínez Piña. ¿Cómo se siente? Súper contenta. Emocionada. Perfecto. Ha de haber sido muy difícil el poder determinar para el jurado, ¿no? Claro que sí. La verdad es que las cinco tenemos mucho potencial. A ver, platícanle a la gente, ¿qué atractivos hay aquí en tú? La verdad, mi pueblo es súper bello. No terminaría de mencionártelos en toda la noche, pero bueno, voy a empezar por presumirles el arroyo loco, la plaza, la parroquia de San Antonio de Padua, la presidencia municipal, hay muchas cascadas alrededor del pueblo que pueden visitar, también hay grutas y atractivos turísticos verdes que pueden visitar, no se lo puede perder. ¿Qué opinión le merece el que se organice en este tipo de festejos? Me encanta, de verdad me encanta, porque es una forma de atraer turismo al pueblo y revivir las tradiciones de Tula. ¿Qué opinión le merece el que se organice en este tipo de festejos? ¡Gracias! 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 !!! ¡Gracias! 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 El premio de que fue todo lo que estaba a solicitar durante mucho y mucho tiempo quitar el gusto, Mas, el torneo considere!!! Hoy, un pueblo mágico, que disfruta de hoy un día para realizar proyectos que beneficien a todos los habitantes. Gracias a las elecciones llenas y entradas, y a las acciones que realizan un gran nombre de comunidades pobladoras, para que nuestro luna sea el género nacional, un agradecimiento a 3 metros de principal ley coronado Ocala, por su esfuerzo. Y hoy, en el de las fiestas, con el brazo de libertad y de la condenación de nuestro pueblo, yo, Gloria Piedra, su reina, decreto a todos ustedes, mis únicos de mi reina, que necesitan salud para sus cuerpos, armonía en su hogar, amor en sus relaciones, propiedad en su cabal, inteligencia en sus decisiones, paz en su mente, pero sobre todo, unidad y estabilidad en sus seres cotidianos como contexto de todo. Me gusta saludar a Gloria Primera, la reina de estas fiestas, ¿cómo te sientes, Gloria? Muy contenta, y primeramente, bienvenidos a Tula, y espero disfruten de esta magia de su gente, y tenemos todo para que nos vengan a visitar, muy contenta. Escucho esa capacidad de improvisación que tuviste en el momento, y sé que con esto vas a ser una excelente promotora. Claro que sí, claro que sí, siempre poniendo el dato, el nombre de Tula. ¿Cuáles son los atractivos que tú vas a promover en todo este tiempo? Son muchos los atractivos que tenemos, y poco de los que se pueden mencionar, pues, es su turismo en cuanto a paisajes, sus calles coloniales, sus monumentos, son muchísimas las cosas, así que lo único es que les digo, es vengan y visiten Tula, y ustedes mismos dense cuenta de su magia. Perfecto, platícales un poquito a la gente que nos está viendo acerca de ti. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria, tengo 21 años, estudio la carrera de Trabajo Social, y pues soy orgullosamente tulteca, y siempre poniendo en alto su nombre. Y la digna representante, la reina de los 400 años, precisamente, que seguro va a ser una fecha muy histórica. Muy histórica, sus 400 años, que fueron hace dos años, y pues a mí me toca entregar la corona, no sé si a los 25 o hasta los 50, así que pues el reinado va para largo. Y vaya que es una responsabilidad también en todo este tiempo. Sí, claro que sí, es una gran responsabilidad, junto con mis compañeras, pues esperamos hacer un buen trabajo. La felicito, y pues seguro que este emblema va a continuar muchísimos años más, porque Tula tiene mucho que dar. Claro que sí, tiene mucha historia, costumbres y tradiciones, para que nos visiten a nuestro bello pueblo. Este inicio, la verdad, lo hicieron con el pie derecho, porque vemos también las tradiciones que se representaron aquí, y también la evangelización, algo muy arraigado. Así es, digo, es parte de nuestra historia, es algo que debemos de conservar y sobre todo sentirnos muy orgullosos. Hoy estamos también muy contentos por todo el apoyo del gobierno del estado, del gobernador, del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, y de todos sus secretarios que nos han estado apoyando siempre, que están al pendiente, y sobre todo sentimos que el gobernador, pues quiere a Tula, quiere a Tula, lo quiere ver bien, al igual que tu servidor, y estamos trabajando en equipo para que esto sea posible. Tito y los Reyes del Camino presentes aquí en las festividades del aniversario de Tula, Tamaulipas, ¿cómo te sientes en esta recepción? Muy bien, este, mira, ¿cómo están las chicas acá atrás, hombre? A ver, muy bien, este, nos la pasamos bien increíble, disfrutamos, y pues la gente se divirtió y corredó las ocasiones. Muy bien, pero veo que, pues con el paso de los años sigues teniendo esa voz, yo creo que hasta la has perfeccionado. Bueno, gracias a Dios, este, gracias a Dios, tenemos la voz todavía intacta y con mucha energía, y pues siempre me gusta, siempre que vengo a cantar, me gusta que la gente me escuche, y doy todo lo que traigo ahí con mi voz, y te digo, gracias a Dios, ahí la tenemos todavía. ¡Pón, no, fuerte! ¡Pón, no, fuerte! Lo heredaste de tu padre Sí, mi papá también, gracias a Dios Ahorita acompañó, él tiene su grupo también Ahorita me acompañó y subió a cantar un palomazo Pero muy contento de compartir con él tantos años de anécdotas y escenarios ¿Eres cantautor también, algunas canciones has compuesto? Sí, muchas, muchas, todas las nuevas son mías Y a la gente le gustan mis canciones Estoy muy contento también por eso Porque estoy haciendo también mi inspiración Y a la gente le gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!